Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro La Fuerza del Espíritu del autor Wayne Dyer. Pónganse cómodos y déjenles Leo. Continuación del capítulo 10. Desarrolla una plegaria privada que te ponga en comunión con Dios. El propósito de la plegaria, como he dicho antes, no es influir en Dios para que te conceda favores especiales, sino recordarte a ti mismo que siempre estás unido a Dios. Soren Kierkegaard, el famoso teólogo danés, lo expresó así. La plegaria no cambia a Dios, pero cambia al que reza. Lo que cambia con la plegaria es la duda que desaparece mediante la fe. Yo utilizo la plegaria para recordarme la presencia del silencioso morador que llevo dentro y para comulgar con esa frecuencia superior y más rápido que es el origen de mi existencia. Jamás pido a Dios favores especiales, que me conceda mis deseos, que resuelvo mis problemas, que cure a mis amigos. Jamás trato de influir en Dios en modo alguno. La presencia de todos los problemas y trastornos de la vida se debe al hecho de aceptar el mundo material como una realidad más elevada que el mundo del espíritu. Cuando rezo, hago de este mundo infinito del espíritu el centro del momento. Confío en esta presencia y abandono las insignificantes demandas de mi ego. Al instante me hallo en un mundo de paz y tranquilidad. Aspiro al consejo de San Francisco. Cuando rezamos a Dios, no debemos buscar nada más. La plegaria privada es una reconexión con la conciencia espiritual, con Dios. Reza con los momentos buenos, en los momentos malos, cuando sientas la presencia de un problema o cuando te sientas en paz. Rezar te hace comulgar con la vibración espiritual más rápida, cuya esencia es el amor, la paz, la bondad y el perdón. Jalil Gibran lo expresa así. Rezas en la desgracia y en la necesidad. Hazlo también en la plenitud de tu alegría y en tus días de abundancia. Este tipo de comunión con Dios te proporcionará una fe indescriptible que puedes presentar ante cualquier duda que tengas en la vida. Afirma tu fe, no tu duda. La fe es la confianza absoluta en el poder y la bondad del espíritu y en que siempre estás unido a esta bondad. Cuando afirmas que las cosas tal vez no salgan bien, que seguirás teniendo problemas, que tus problemas son insolubles, que Dios no te ha escuchado o que estás indefenso frente a tantas dificultades, estás afirmando la duda y no la fe. La capacidad de conocer la fe y afirmarla permite que se manifieste en tu vida. Cuando Jesús habló a través de San Juan 14.27, dijo, Mi paz os doy. Esto es una afirmación de fe. Sin duda alguna no estaba sugiriendo que la paz es difícil de conseguir y que debes luchar contra conseguirla. Jesús trajo la paz a todo el mundo afirmándola. Asimismo, en su labor como sanador, jamás actuó con una actitud de prepotencia. En cambio, él declaraba, estás curado, afirmando la fe al nivel espiritual más elevado donde tenía lugar la curación. Tú también has de aprender a afirmar tu fe frente a la duda pensando que las cosas saldrán bien, mejorarán. Piensa, escribe y expresa en voz alta afirmaciones como estas. Intento crear prosperidad. Haré todo lo necesario para erradicar este problema. Sé que no estoy solo y tengo fe en que todo es para bien. No gasto energía en los problemas porque sé que todo está en orden divino. Consultaré con Dios y sé que me guiará para que haga lo más apropiado. Todo esto son afirmaciones de fe que cuando las practicas, a la larga, te darán una solución espiritual a cualquier problema. Niégate a pensar en los problemas de tu vida. Haz un esfuerzo para no albergar en tus pensamientos ningún problema durante más de unos segundos. Cuando te des cuenta de que estás pensando en un problema, considera las diversas alternativas y luego acude a Dios en silencio y literalmente entrégate a esta energía espiritual superior. Al rendirte, creas un campo de energía receptivo a la aparición de una solución. Si no dejas de volver el problema con tus pensamientos, considéralo y luego déjalo ir. En ese instante la respuesta será clara. Recibirás tu solución junto con la certeza de que tienes capacidad para resolverlo. Tal vez te preguntes por qué no lo habías visto antes, cuando ahora está tan claro. Esa nueva claridad es el resultado de no abrumar tu mente pensando en el problema. La claridad también se debe a que estás dispuesto a decirte a ti mismo, no sé qué hacer en este caso, pero estoy dispuesto a dejarlo ir con la certeza de que su solución descansa en las manos del poder único, que todo lo sabe. Al leer esto, tal vez pienses que es más fácil decirlo que hacerlo, porque estás convencido de que no puedes desconectar de tus pensamientos y dejar de pensar en algo que realmente te preocupa. Creo que este tipo de pensamientos, que con toda probabilidad es lo que has practicado durante toda tu vida, es lo que te mantiene anclado en una vida plagada de problemas. En realidad, puedes desarrollar un nuevo tipo de diálogo interior que te ayude a entregar a Dios los problemas que tienes en tu mente. Una razón por la que quizá te resulte difícil es porque crees que tú y tu pequeño ego es lo único que tienes para resolver los problemas, y que entregar esto a Dios es una forma de escabullirse, pero recuerda, serás lo que pienses, y una mente que está centrada exclusivamente en los problemas fomentar esos problemas, y lo único que conseguirá será hacer que sigan manifestándose. Al negarte a seguir pensando en problemas y dejarlo en manos de Dios, estás permitiendo que la divina conciencia del amor y la paz fluya hacia ti. Esta conciencia espiritual aporta la solución a los problemas sobre los que piensa una y otra vez. Como sabes, los problemas son ilusiones. Cuando decides que es inútil tratar de resolver cualquier problema por ti mismo, que no eres lo bastante grande, que no sabes lo suficiente y no puedes comprender las enormes fuerzas que operan en el universo sobre el que no posees ningún control, entonces puedes cooperar con la fuente universal a la que siempre estás conectado. Emplea el poder de la plegaria para poner fe en un mundo de duda para otros que están sufriendo. Lo que sí es una historia que recibí por correo referente a los esfuerzos de un grupo por abusar la plegaria colectiva para curar a una mujer a la que se le había diagnosticado un cáncer de ovarios en fase terminal. La reproduzco tal como la recibí. Solo he cambiado los nombres para proteger la intimidad de los implicados. Asistí a mi reunión semanal de los Boy Scouts con mi hijo y mientras los padres estaban visitando el recinto, Sara nos contó que le habían diagnosticado un cáncer de ovarios y que los médicos le daban menos de un año de vida. Se encontraba ya en la fase 4, que es muy grave. Le sugirieron la quimioterapia solo para darle unos meses más de vida. Esto fue en marzo de 1999. Se echó a llorar y yo traté de consolarla. No conocí a Sara más que de verla en las reuniones. Aquella noche se creó un vínculo entre nosotras y pensé que tenía que hacer algo. Tras meditarlo muchas veces, decidí que una curación con las manos sería un regalo perfecto. Solo conocí esta técnica de oídas y no estaba segura de por dónde empezar. Me puse en contacto con su esposo, que me dio una lista de su familia y de parientes, junto con los nombres de amigos. Organicé una reunión con algunos amigos íntimos, familiares y tres pastores de nuestra iglesia que vinieron para ayudar. Después de varias reuniones acordamos una fecha, un lugar, una hora, enviamos participaciones, etcétera. Para abreviar, llenamos la iglesia de amigos, parientes, etcétera. Y todo el mundo contribuyó con bebidas, plegarias, música, compañerismo. La velada fue perfecta. El poder de la plegaria era evidente. Después de aquella velada, me fui a casa sintiéndome muy bien por lo que habíamos hecho, pero no tenía muchas esperanzas. El cáncer de Sara estaba muy avanzado. Visité a algunos de los médicos que la estaban tratando, son amigos de nuestra familia, y me dijeron que la mayoría de la gente que tiene este tipo de cáncer muere, y que estaban haciéndolo todo lo posible para que sufriera lo menos durante los tratamientos y el tiempo que le quedaba. Después de aquel día, no hablé casi con ella. Un día recibí una postal de ella y daba la impresión de que se estaba despidiendo de todos. En enero 2000, sus tratamientos de quimioterapia terminaron y ya no se podía hacer nada más. La operaron para determinar el estado de sus ovarios y descubrir hasta dónde se había extendido el cáncer, o si podrían impedir que avanzara. Para su asombro, descubrieron que el cáncer había desaparecido. No había señales de cáncer en ningún sitio. Era un milagro. Aún no me recupero de la impresión. ¿La plegaria tiene algún poder? ¿Qué cree usted? Ya sabes lo que creo. La plegaria es energía, energía espiritual. Con Dios todo es posible. En la medida en que te sea posible, leas que la plegaria sea un asunto privado entre tú y Dios. La inclinación o proclamar tus opiniones y hacer que los demás piensen igual que tú, invita al ego a entrar en un área en la que sólo el espíritu puede triunfar. En el momento en que intentas persuadir a otros de que tu forma de pensar es la correcta, interrumpes el proceso de fe y manifestación. ¿Por qué? Porque ahora necesitas explicar y defenderte. Tienes la necesidad de tener razón y hacer ver a otros que están equivocados. Disminuye la vibración de tu energía, la frecuencia del conflicto, la ira, el resentimiento, el miedo y similares, todo lo cual aflora cuando invitas al ego a entrar en tu fe. Es el ego espiritual que da vida. La carne no cuenta para nada. Mantente en el espíritu y deja fuera la carne. Acomulgar en privado con Dios y enviar amor a los que tienen un punto de vista diferente. Tú permaneces en la fe. Esa sola energía te mantendrá en paz y al mismo tiempo te permitirá irradiar paz. Mantén tu fe entre Dios y tú y con ello contribuirás más a eliminar las dudas que descuidando y discutiendo, tratando de convertir a los demás. Dale el mérito a Dios. Cuando la gente me felicita por mis libros y citas y me alaban por lo que consigo, siempre doy las gracias por cortesía, pero en el fondo sé que el mérito no es mío. Dios escribe todos los libros, crea todas las citas, pinta todos los cuadros, diseña todos los edificios y construye todos los puentes. Todas las cosas las hace la mente universal a las que llamamos Dios. Yo soy un simple instrumento de esta conciencia mayor a la que siempre estoy unido. Cuando me desprendo de mi vanidad y mentalmente me niego a asumir el mérito, todo parece fluir. Sintonizo con algo que no puedo ver ni tocar y mis deseos se mueven con la pluma en la mano para crear símbolos en un bloc. En el escenario mis cuerdas vocales se mueven y salen las palabras, pero no sé de dónde proceden. A menudo digo a mi esposa que el tiempo parece no tener ningún significado cuando estoy verdaderamente inspirado en espíritu y escribo o hablo. Las horas vuelan como si el tiempo no existiera. Todo fluye y sé que es así porque he despertado una fuerza que antes estaba dormida. Con Dios no existe el tiempo. Igual que una fuerza invisible hace circular la sangre por mi cuerpo para que mi corazón palpite y bombee, esa misma fuerza hace fluir a las palabras en mi pluma. Esto me sobrecoge, me llena de confianza. Sé que nunca me abandonará, sé que nunca puedo separarme de ello. Somos eternos y el mérito de mis logros no es de mi ego. Es de la fe que pongo ante cualquier duda que mi ego pueda provocar y cuando lo hago el tiempo se detiene y todo es perfecto. Respira Dios. Puede que esto te suene raro, pero tu respiración es una herramienta muy útil para poner fe frente a la duda. Cuando tengas alguna duda, sigue consciente tu respiración. Inspira profundamente y contén el aliento. Luego cuando expires, observa y sé consciente de estas cosas asombrosas a las que llamamos respiración. Unos momentos de respiración profunda y consciente me devuelven la fe en la fuerza invisible que siempre está ahí para hacer la vida fluya. Inspirar, expirar, como un latido del corazón, como las olas del océano, frente a mi casa, moviéndose incesantemente, dentro, fuera. Utiliza la respiración para conectarte con Dios, en particular cuando te sientas desconectado porque experimentas la ilusión de un problema en tu mente. Es relajante, calmante y nutritivo ser consciente de la respiración. Es una manera útil de sembrar de fondo que hay duda. Recuerda que un placebo es un ejemplo perfecto de cómo funciona la fe. Te tomas una píldora de azúcar creyendo que contiene el ixir mágico para curar tu tumor, bajarte la presión sanguínea o estimularte sexualmente y es tu fe, no la píldora de azúcar, lo que hace que tu cuerpo cree la armonía que desees. Esta misma clase de fe en la energía de Dios puede traer paz y armonía a tu vida. De ti depende que así sea. William Blake escribió una vez esta frase que resume este capítulo y la petición de San Francisco de sembrar fe donde haya duda. Si el sol y la luna alguna vez dudaran, inmediatamente desaparecerían. El sol y la luna, como cada una de las creaciones de Dios, sobreviven y lucen por la fe, y solo la fe, de que no podamos desaparecer. Capítulo 11 Que donde haya desesperación ponga esperanza Compara el sereno y sencillo esplendor de un capullo de rosa con la tensión de tu vida. La rosa tiene un don de que tú no posees, está totalmente satisfecha de ser ella misma, no ha sido programada desde su nacimiento como tú, para estar insatisfecha consigo misma. Por eso no tiene la menor necesidad de ser otra cosa más que lo que es. Por eso posee la gracia natural y la ausencia de conflicto interior que entre los humanos solo se encuentra en los niños pequeños y los místicos. Anthony de Melo, The Way to Love ¿Qué es la esperanza sin un sentimiento de optimismo? Un pensamiento que dice que las cosas mejorarán, que no siempre serán tristes, que hay una manera de superar las circunstancias presentes. La esperanza es la conciencia de que no sufrirás eternamente y de que de alguna manera, en algún lugar existe un remedio para la desesperación y lo encontrarás, si mantienes esta actitud. Cuando decimos esta frase de la plegaria de San Francisco, pedimos fuerzas para dar esperanza a quien está desesperado y también a nosotros mismos, pues en presencia de una visión esperanzada, la desesperación y el sufrimiento no retendrán nuestra atención. La desesperación es una actitud que se experimenta en la mente. Es una manera de mirar una situación de la vida y sentir que no hay esperanza alguna. No hay desesperación en el mundo. No puedes traer una casa, un cubo lleno de desesperación. Solo hay personas que tienen pensamientos desesperados. Es fundamental que comprendamos esto. En tu vida y en la de los demás puede haber muchas circunstancias deplorables. Sin embargo, en sí mismas no son más que circunstancias. La desesperación misma es un proceso mental que se apodera de ti y te hace ver que una situación es espantosa. Cuando reconoces que la desesperación es una actitud mental, inicias el proceso de poner esperanza en esa imagen de desesperanza que se ha formado en tu interior y se disolverá. Es imposible que la esperanza y la desesperación existan simultáneamente. La una elimina la otra. A menudo la desesperación anulna a la esperanza. En esta frase de la plegaria de San Francisco pedimos fuerzas para invertir este proceso y borrar la desesperación con una visión de la esperanza. Si lo piensas verás que la esperanza no es más que un pensamiento o una visión. Pasa del pesimismo al optimismo. Es importante que recuerdes que la energía tiene una frecuencia. En la frecuencia de la desesperación la energía es baja y te sientes deprimido o alterado. Hoy estoy depre. Con esta frase describes la desesperación que sientes cuando tu energía está en estas bajas frecuencias. Mientras permanezcas en esa frecuencia reducida seguirás atrayendo este tipo de energía. Las personas que viven en un estado constante de desesperación jamás experimentan tan las frecuencias más rápidas y más elevadas que conducen a la energía espiritual. En cambio alimentan su energía baja y la lenta procesando casi todos los acontecimientos desde un punto de vista pesimista. Si te identificas con la vida es difícil. Esto es precisamente lo que vas a experimentar. Como siempre la ley central del universo es serás lo que pienses. Si repasas el capítulo 1 observarás que un ingrediente básico de la energía espiritual es la alegría, una visión de la vida esperanza y optimismo. Si estás en esta energía superior del optimismo es probable que digas hoy estoy realmente animado. La presencia de una vibración elevada anula la ilusión del pesimismo. De nuevo recuerda que todo lo que Dios creó es bueno y Dios lo creó todo. Por lo tanto la desesperación o el pesimismo son creaciones de tu mente debido a tu creencia de que estás separado de Dios. En muchos aspectos nuestra aflicción es un alojamiento de Dios. Pon optimismo desde donde residas o donde esté el pesimismo que por supuesto se encuentra solo en tu cabeza aportando la energía de la conciencia de Dios. La solución espiritual a la desesperación es 1 elevar tu energía poniéndote en contacto consciente con Dios y confiando en ese contacto con lo que se disolverá las imágenes de negatividad y pesimismo. Y 2 irradiar esta energía superior hacia los demás que creen y por tanto viven en callada desesperación. Solo estando en presencia de tu energía superior más rápido puedes influir en los demás con tu espíritu de esperanza y alegría. En realidad te conviertes en un faro de esperanza mostrando el camino para desprenderte del apego de la tristeza y a la desesperación. Al elevar tu energía haces que sea imposible que los que te rodean se aferren a la falsa idea de que están separados de todo lo bueno, es decir, de Dios. Rompe los vínculos con la tristeza y la desesperación. Parece absurdo decir que alguien quiere estar apegado a su tristeza y sin embargo es así. Un largo proceso de condicionamiento a sentir que la vida es injusta, que otro es responsable de mis penas, que nadie realmente me entiende, conduce inevitablemente a pensamientos continuos de desesperación. Aferrarse a estas ideas mantiene a la persona anclada en la autocompasión que a la larga se convierte en odio hacia sí mismo. La razón para mantener esta situación es que el individuo no tiene que correr el riesgo de aceptar la responsabilidad de su tristeza o de cambio de pauta de vida. Es un puerto seguro que permite sufrir con comodidad. Es extremadamente corriente que la gente construya su vida con la idea equivocada de que sin ciertas cosas o sin ciertas personas no puede ser feliz o libre. Es casi como si estuvieran programados para ser infelices. O sea que si su actitud es, sin mis cosas, sin una persona en particular, sin dinero, sin amistad, estoy destinado a estar triste. Así se condicionan a creer que la escasez es una excusa para la desesperación. Todos hemos asumido en cierta medida estas creencias y en consecuencia hemos desarrollado diversos grados de apego. Aquí es donde se origina la desesperación porque justificamos la tristeza por lo que nos falta o quien nos falta. En realidad, experimentamos éxtasis cuando alcanzamos un objetivo, ansiedad cuando lo estamos perdiendo y desesperación cuando lo perdemos. Con el fin de superar este ciclo de apego, debemos recordarnos la diferencia entre nuestro ego y nuestro yo superior. La voz del ego siempre está impaciente por dominar con pensamientos como soy lo que tengo, lo que hago y lo que los demás piensan de mí. Si puedes permanecer callado el rato suficiente, la voz de Dios penetrará en ti como mensajes como ninguna de estas cosas te aporta felicidad, solo son ilusiones. Yo soy tu única fuente de paz. Habla tu yo superior. Esto es la solución espiritual a todos los problemas relacionados con apegos. Para ser automáticamente feliz y auténticamente feliz, solo tienes que hacer una cosa, que es desprogramarte y deshacerte de forma permanente de tu apego a diferentes circunstancias y cosas de baja energía. Ahora recuerda, el apego no es un hecho, es una fantasía que hay en tu cabeza y que tú has llegado a creer que es real. Es posible vivir feliz sin estos apegos. Practica el no decir ni pensar que debes tener a cierta persona o cierta cosa para estar libre de la desesperación. Sustituye estas frases por la actitud que adoptas ante una puesta de sol, el vuelo de un pájaro, un jardín florido. Te gustan por lo que son, las libretas de toda existencia y disfruta con ellas sin aferrarte. Haz esto y la desesperación que depende de los sentimientos de no tener lo que necesitas desaparecerá. Para hacerte del apego a las cosas, solo tienes que eliminarlas, recordándote una y otra vez que crees erróneamente que la causa de tu desdicha es que te falta algo o alguien en tu vida. La desdicha y la desesperación son ideas. Puedes conservar amor y todos los objetos a los que te sientes apegado sin renunciar a ellos. Puedes amar de un modo soterrado y sentirte en paz y no amenazado. Así es como Dios te ama, incondicionalmente, sin apegos. En resumen, la manera de eliminar la desesperación es liberarte de estos apegos y relajarse sabiendo que tu yo, que vibra de un modo más rápido y más elevado, no necesita nada ni a nadie para realizarse. Entrar en el campo de energía de Dios en el que no hay apegos te proporciona la esperanza de superar la desesperación. Esto significa amarlo todo, incluido tu sufrimiento. ¿Por qué amar el sufrimiento? Porque te ofrece la oportunidad de presenciar y no recibir la desesperación. Observa tu desesperación. Uno de los grandes maestros de mi vida, Nisagarta Maharaj, dijo una ocasión, siempre que puedas identificarte con la mente-cuerpo, eres vulnerable a la aflicción y al sufrimiento. Mi conclusión es que debemos aprender a distanciarnos a nuestra mente-cuerpo y de todas las demandas. Doy un paso atrás y veo que ya no me identifico con el mundo material. Así ya no soy vulnerable a la aflicción, el sufrimiento y a la desesperación. Observo mi mente-cuerpo y en silencio digo algo como, mira a Wayne ahora, realmente cree que su desesperación es real. Actúa como si realmente estuviera experimentando esto, cuando en realidad lo estoy observando todo desde afuera. Si se parara y se reuniera con el espíritu, despertaría de su desesperación inmediatamente. Como testigo ya no eres vulnerable porque te ves a ti mismo desde un lugar diferente. También es posible emplear esta actitud de observador para ayudar a otros que están encerrados en el tormento de su desesperación. Dile a alguien que dé un paso atrás mentalmente y se fije en lo que ve. De este modo ayudas a esa persona a desviarse de la desesperación para pasar a la observación. A mí me resulta muy útil recordarme a mí mismo con insistencia que soy el que observa y no el objeto observado. Esto me permite aplicar la energía superior y más rápido de la conciencia espiritual a cualquier escena en la que esté presente la desesperación. ¿Puedo amar realmente mi desesperación? Piensa en esto. El sufrimiento termina cuando dejas de pensar en ello como sufrimiento. En palabras de un santo, si aprendes a alegrarte del sufrimiento, si crees que todo lo hace Dios para mejorarnos, si recibes con agrado el dolor como mensajero de Dios que te recuerda a él, entonces el dolor ya no será dolor. Sufrir ya no será sufrir. Si banda. Cuando reflexiones sobre estas palabras, asegúrate de recalcar la conclusión. El dolor y el sufrimiento no existen cuando se contemplan desde la perspectiva de Dios. Es decir, cuando entras en la energía espiritual, las cosas por las que sientes desesperación se disuelven. Lo que tú llamas sufrimiento en realidad es una maravillosa bendición. Te enseña a volver a Dios, a elevar tu vibración a la frecuencia del espíritu y a introducir ese espíritu amoroso en el panorama del momento presente. Puedo decir con sinceridad que la mayoría de las cosas que en otro tiempo me causaron desesperación y sufrimiento en mi vida se convirtieron en mis momentos de mayor crecimiento y mi instrucción a la devoción. Tuve que aprender que el propósito de lo que yo entonces denominaba sufrimiento era quemar mi ego y purificarme. Esos puntos bajos de mi vida que proporcionaron energía para impulsarme hacia un lugar más elevado. Si cuando nos hallamos en pleno sufrimiento supiéramos que esa experiencia es un preludio necesario que conduce a un avance espiritual podríamos disfrutar con ese sufrimiento como sugieres Ivanda. Si pudieras pararte cuando estás sintiendo desesperación y enviar amor conocerías casi de inmediato la razón por la que tienes que experimentar esa desesperación. Aún mejor ya no lo considerarías desesperación. Al entrar en la frecuencia del amor para soportar el problema anulas la ilusión de pesar. En resumen ya no gimes y lloras por las miserias de la condición humana sino que las transformas a través del amor la fuerza y la vitalidad que ya están presentes en ti. Esto es poner esperanza donde hay desesperación poner una solución espiritual a la ilusión de la desesperación como problema. Para muchos esto es como una causa factible de acción. Sin embargo hay millones de personas que insisten en que esto es imposible cuando uno sufre y que la desesperación última es la depresión. Acabar con la depresión mediante la esperanza. Hablando en términos relativos la depresión es un fenómeno contemporáneo. Hoy en día se habla más que nunca de la depresión. Se calcula que hasta el 20% de la población de las naciones desarrolladas sufre de depresión y este fenómeno tiene grados. La depresión clínica es la más y es cuando la persona que la padece no puede realizar sus actividades cotidianas y tiene idea de suicidio. Todo debido a este monstruo llamado depresión. Sin embargo la depresión en sí misma no existe. No puedes llevar a casa una caja de depresión para examinarla, limpiarla y eliminarla de tu vida. No hay depresión per se. Solo hay personas con pensamientos depresivos. Ciertamente hay personas que están convencidas de que sufren de depresión. Hay toda una industria farmacéutica dedicada a la producción en masa de medicamentos para combatirla. En muchos casos la de medicación reduce los síntomas de desesperación como la falta de apetito, falta de sueño, falta de autoestima y una sensación general de tedio. Algunas profesionales dicen que la depresión es psicológica. Otros insisten en que es un desequilibrio químico. Pero una cosa es segura. En nuestro mundo occidental industrializado creemos que la depresión es un problema muy real. En un libro clásico, From Medication to Meditation, Osho escribe, El problema de la depresión no existe en los países subdesarrollados. En los países pobres, la gente aún tiene esperanza. Solo se da en los países desarrollados, donde se tiene todo lo que siempre se ha deseado. Han alcanzado la meta y este alcanzar la meta es la causa de la depresión. Ahora no hay esperanza, mañana es la oscuridad y pasado mañana aún será más oscuro. Página 104. Si te han enseñado a creer que tu valor radica en todo lo externo, cuando empiezas a sentir que no tienes nada más que ganar, que has satisfecho todos los retos de la vida y ves que puedes tener todas las cosas materiales que quieras, pierdes la chispa que mueve tu vida. Puede que tengas o que no tengas todas las cosas. La cuestión es que estás en un tiempo y una cultura que estimulan tu deseo de compartir para tener más, aunque no tenga sentido. En una sociedad que enseña a buscar frenéticamente el dinero, tanto que empiezas a retrasarlo todo, incluso el contemplar la belleza y la grandiosidad de la naturaleza, o los demás seres humanos y la vida eterna. Dejas a un lado la vida espiritual contemplativa, de comulgar con Dios y conocer tu yo superior para ganar dinero, aunque el dinero no se dé satisfacción. Cuando das más importancia a la energía espiritual del amor, la paz, el gozo, la energía, la celebración y la bondad, no conoces la debilidad de la depresión. Dejar a un lado el espíritu y perseguir el dinero en la creación errónea de que puede compartirlo todo, te hace descubrir que no puedes comprar lo que más anhelas. Si dedicas toda tu vida a aquello que en el fondo sabes que no tiene sentido, das vida al proceso mental que conocemos como depresión. Es una ilusión, claro, pero no obstante algo en lo que crees. Poco a poco, este estado mental infectará todo lo que está cerca de ti, incluidos tus hijos. Ellos creerán esa ilusión. Todo reaccionará en los pensamientos de baja energía a la depresión. La desesperación, la tensión, la preocupación, el miedo y la salud del cuerpo empezará a resentirse. En la baja energía de la depresión identificamos o diagnosticamos los desequilibrios químicos que de ello deriva y sacamos la conclusión de que tenemos que hacer que esa química recupere su nivel aminoso natural. Metemos productos químicos en nuestro cuerpo y vemos algunos cambios. Menos desesperación, más armonía, menos tensión, más alegría. Llegamos a la conclusión de que la depresión se ha curado con drogas y productos químicos, pero en realidad tendríamos que haber empezado por preguntar ¿por qué el cuerpo-mente se ha desequilibrado? La depresión igual que el estrés la generamos con nuestra actitud. ¿Podría ser que el elemento verdaderamente importante para dar una ilusión espiritual a este momento o enorme problema de la depresión sea la esperanza? Unas palabras sobre la esperanza. En el núcleo de nuestro ser, profundamente arraigado en nuestra alma, está el conocimiento de que somos indestructibles. Tenemos la esperanza de la inmortalidad, de la vida después de la muerte, lo cual es un incentivo para la perfección moral. Esta certeza es la esperanza y es un peldaño hacia el despertar del alma. Esa voz callada pero insistente que hay dentro de ti te atrae hacia una energía superior más rápida. En cierto sentido la esperanza es la recuperación de apetito por la vida misma y toda la energía que acompaña la reunión de la búsqueda de significado y poder en el mundo material. La historia de Buda es conocida, un príncipe que lo tenía todo y comprendió que esto no le iluminaba. Renunció a lo material para ir en busca de un camino diferente que le llevó a un lugar donde el espíritu reinaba sobre el mundo ilusorio de lo material. No sugiero que tengas que renunciar a todas tus posesiones materiales para ser feliz, aunque tampoco lo descarto. Simplemente te pido que consideres la importancia que tiene perder el apetito por la vida de la manifestación de la esperanza y desesperación y la depresión de tu vida y te animo a que sustituyas la implicable búsqueda de dinero que no puede comprar ni hacer feliz por la intención de crear una experiencia de la vida más profunda y más rica. Si lo haces, la esperanza sustituirá literalmente a la desesperación, la depresión clínica o de otra clase será imposible. La aparición masiva de la depresión en la sociedad occidental contemporánea me parece una crisis moral porque representa una búsqueda mal aplicada de lo sagrado que hay dentro de todos nosotros. También sé que cuando dejamos de confiar en los índices externos de éxito y comprendemos que no despojamos de nuestra capacidad de vivir a un nivel de energía espiritual, sustituimos la desesperación por una renovada esperanza y la depresión es imposible. A continuación doy algunas sugerencias para poner esperanza y conciencia espiritual en cualquier cosa que parezca de desesperación, tristeza o depresión. Sugerencias para convertir la desesperación en esperanza. Empieza por disfrutar del no apego. Elevando tu propia conciencia, puedes amar sin estar apegado. Un amor apegado crea desesperación porque la fuente de tu realización y felicidad reside en otra persona. Si ésta se niega a cooperar del modo en que crees que debe hacerlo, caes en la desesperación. Ten en cambio esperanza por ti mismo. Puedes amar a alguien por así decirlo, sin decirte que quedarás desolado si te decepciona. Anthony de Melo tiene dos afirmaciones extremadamente poderosas en The Way to Love que te ayudarán a experimentar amor sin apego. Uno, no estoy apegado a ti, simplemente me estoy engañando para creer que sin ti no seré feliz. Dos, te dejo libre de ser tú mismo. Piensa lo que quieras, entrégate a tus gustos, sigue tus inclinaciones, compártete como te plazca. Cuando sigues estas dos recomendaciones, observas que la persona se vuelve importante para ti del mismo modo en que un arcoíris o un concierto son agradables en sí mismos. El amor se intensifica, toda desesperación se disuelve y tienes esperanza en lugar de dolor o apego. Refuerza la esperanza en lugar de la desesperación. No fomentes la desesperación siendo conmiserativo con los que están deprimidos. Una vez me juré como consejero terapeuta que siempre intentaría que mis clientes pusieran el énfasis en sus éxitos y no en las cosas que provocan sentimientos de desesperación. Por ejemplo, a un cliente que no llevaba bien con sus padres, relación le animé a examinar las breves ocasiones en que le parecía que tenía encuentros satisfactorios con ellos. Le empujé a contar los momentos de éxito, cómo se sentía, qué pensaba, cuáles eran los resultados, cómo le iba el día de los momentos de éxito, etc. Al buscar las señales del éxito, convertía las sesiones en experiencias de esperanza en lugar de reforzar la desesperación. De forma similar, los clientes con adicciones e incluso con dolor crónico tuvieron algunos momentos en que sintieron que afrontaban con éxito sus problemas. Una semana de no comer en exceso, tres días de no beber, un día entero sin dolor. Todas estas experiencias proporcionaron una oportunidad para recordar que el poder de sustituir la desesperación por la esperanza, aunque solo sea por uno o dos días, existe. Si se puede hacer durante un día, dos no serán tan difícil y eso te permite tener esperanza. Descubrir que reforzar los puntos negativos, hablar de las causas, revivir emociones y sentimientos dolorosos, a menudo reforzaba la desesperación del momento presente. Como consejero terapeuta quería poner esperanza donde había desesperación y ayudar a anularla para siempre. Esta lógica se puede aplicar a la desesperación que se siente en tu vida. Recuerda momentos pasados en que sientas, sentías esperanza y trata de recrear los pensamientos y sentimientos que experimentaste. Con ello te das a ti mismo un mapa para salir de tu desesperación. Reforzando la esperanza actuarás según esos nuevos pensamientos y sentimientos. Llama a Dios y literalmente entregale la desesperación. Puedes poner fin a una experiencia de desesperación tomando la decisión de entregarte a un momento de plegaria silenciosa. No puedo afrontar esta situación solo. Sé que estás ahí conmigo. Esa sencilla plegaria aliviará de inmediato tus sentimientos de desesperación. Es una manera de liberarse de la idea de que no hay esperanza alguna. En esencia lo que haces en esta plegaria es pedir que el amor guíe tu vida. Es una manera de utilizar el poder que hace girar el planeta alrededor del sol, que mantiene el sol mismo en su lugar y convierte una semilla en una flor o un niño. Es mucho mejor que decir, lo haré yo solo. Al pedir la intervención divina puedes dar un paso atrás y dar la mano a Dios simbólicamente. Este consejo es tan antiguo como las escrituras. Empléalo y libérate de tu desesperación. En pocas palabras, puedes poner esperanza donde hay desesperación y dar una solución espiritual a cualquier problema relacionado con esa desesperación. Pedid y se os dará. Actúa como si la esperanza que tienes en el alivio de la desesperación ya estuviera ahí. En lugar de tu reacción normal, de mantenerte inactivo, hablar sin esperanza, quedarte en encontrar defectos, sentir autocompasión y pesimismo, crea una imagen de cómo te gustaría que todo funcionara y comprometete firmemente a actuar como si lo que deseas ya estuviera ahí. Si quieres más abundancia, imagínate a ti mismo habiendo recibido ya los beneficios materiales. Ve a sentarte en el coche de tus sueños, en un concesionario, visualízate conduciéndolo y luego conserva esa imagen en tu conciencia. El camino se te mostrará. Como decía en Manifest Your Destiny, tu tarea no es decir cómo, sino decir sí. Mi esposa y yo hacemos esto en lugar de desesperarnos por una tendencia particular o conducta de nuestros hijos. Procuramos visualizar la situación. Luego les tratamos como si ya hubieran logrado lo que nos parece que es mejor para sus intereses y actuamos en consecuencia porque esta es la imagen mental que tenemos de ellos. Nuestros pesimismos se disuelven y es sustituido por el refuerzo positivo para que se materialice la imagen de éxito que ya tenemos. Así les decimos como ejemplo, estás estudiando mucho o mañana llegarás puntual al colegio. Te preocupas mucho más por ti mismo y me alegro de verte feliz. Reforzamos la esperanza actuando como si lo que queremos para ello ya estuviera presente. La desesperación no es más que una imagen que está en nuestra mente. En realidad somos lo que decimos pensar ante cualquier circunstancia y optar por ver el problema disuelto es instituir la desesperación por la esperanza. Cuando estés sufriendo realiza un esfuerzo consciente para ver el lado bueno. Esta es una poderosa herramienta para eliminar la desesperación. Cuando te sientas muy afligido y parezca que las cosas van de mal en peor, párate un instante y pregúntate cómo vas a crecer con esa experiencia. Luego escucha tu voz interior y permanece abierto a la aparición de algo bueno mientras el drama de la desesperación sigue su curso. Entrégate al silencio de la energía para superar la desesperación y al mismo tiempo crecer. Cuando te desprendes de los pensamientos de desesperación, atraes la energía superior más rápida que a la larga desplaza la ilusión de tu desesperación. Cuando en medio de una situación de sufrimiento te parece imposible pararte. Recuerda todos los momentos del pasado que te parecieron traumáticos que ahora al mirar atrás consideras experiencias de crecimiento valiosas. El exalcohólico casi bendice su embriaguez. La persona rica ensalza su anterior pobreza. El paciente con el corazón recuperado valora la experiencia de la enfermedad. La pareja feliz ensalza su separación. Cada ocasión desesperada ha servido para situarte en un lugar de tu vida más elevado, más feliz. Por lo tanto, te animo a que dejes de vivir cualquier experiencia vital con desesperación. Imagínate a ti mismo mirando este momento concreto dentro de un tiempo y utiliza la esperanza de crecimiento a partir de esa experiencia para dejar de autocompadecerte. Deja que la desesperación se transforme en gratitud por la oportunidad que en verdad representa. La plegaria de San Francisco concluye con esta frase. Muriendo nacemos a la vida eterna. Sugiero que en la muerte de un momento de desesperación se produce un nacimiento espiritual. Cuando ves la desesperación como una bendición, alumbras el elixir de la esperanza. No seas una caja de resonancia de la historia triste de los demás. Algunas personas les gusta recitar historias de desesperación y desastre. Cuantos peores los detalles más parecen deleitarse en su relato. En muchos aspectos es una forma de llevar su desesperación a tu vida. Y a mí me resulta muy útil hacer saber a los demás que no me regodeo con la desesperación ni mía ni de otro. Cuando me bombardean con historias como los informes de muerte, los partes de enfermedad, los relatos de accidentes, los pronósticos de mal tiempo, artículos sobre crímenes, etcétera, asiento educadamente y señalo el beneficio potencial de lo que estoy oyendo. El ataque al corazón de mi tío Harry probablemente le hará ser más consciente de lo que come y seguro que le habrá salvado la vida. Cuando hay una fuerte tormenta, todo el mundo saca lo mejor de sí mismo para ayudar a sus vecinos. Ahora la abuela está en manos de Dios y jamás volverá a experimentar sufrimiento alguno. Este tipo de respuestas calculadas indican a la persona que le gusta regordearse en la desesperación y sufrimiento de los demás que tú prefieres hablar de lo que la situación tiene de bueno. Practique el arte de ser un eterno optimista. La gente suele burlarse de los eternos optimistas. Para mí eso es un cumplido. Había una vez una ciudad en la que todo el mundo estaba deprimido. La gente estaba triste, la economía iba mal, todo el mundo odiaba a su vida y a su comunidad. Reinaba el pesimismo. En este panorama aparece una niña llamada Pollyanna. Al cabo de una semana todo el mundo estaba alegre. La gente es amable y la economía ha remotado. Todo ello gracias a la actitud de Pollyanna. The Secret Garden es otra historia maravillosa del triunfo del optimismo de una muchachita durante la enfermedad imaginaria de un niño mimado. También recomiendo que veas la película The Barrett's of Wimple Street que describe cómo el poeta Robert Brownie ayudó a transformar a una Elizabeth Barrett pesimista y convertida en una persona vibrante que más adelante se convertiría en su mujer. Estas historias dan una idea de la importancia del optimismo. Cuando me critican tachándome de optimista, redomado, siempre doy las gracias. ¿Qué mejor papel que el de alguien cuya presencia inspira esperanza donde antes perdonaba la desesperación? Insiste en actuar como si fuera imposible fracasar. Me gusta esta cita de Louis Pasteur. Déjame contarte el secreto que me ha llevado a mi objetivo. Mi fuerza reside únicamente en mi tenacidad. Sugiero que te vuelvas un perro furioso defendiendo un hueso llamado esperanza. Aférrate a ese hueso llamado esperanza, pase lo que pase y cualesquiera que sean los obstáculos y fracasos que antes te causaban desesperación. Cuando sientas que vuelven a ti los pensamientos de desesperación, desvíalos hacia la intención de hacer que las cosas salgan bien. Cuando paso por una situación similar, recuerdo la vieja máxima. Esto también pasará. Y reafirmo mi voluntad de no ceder. Esa tenacidad interior es contagiosa. San Francisco, cuya famosa plegaria constituye la base buena de este libro, se negó a renunciar a lo que sabía que era una llamada de Dios. Sus padres y familia lo intentaron todo para disuadirle de su obsesión por Jesús y su devoción al Espíritu Santo. Sin embargo, el pesimismo igual que el perro que defiende su hueso. Simplemente sabía que no podía fracasar porque su fe era muy grande y los obstáculos se convirtían en oportunidades de esperanza en lugar de contribuir a una actitud desesperada. ¿Quién sabe? Tal vez algún día habrá una ciudad que llevará tu nombre como la de San Francisco. Estoy segura de que has oído las palabras de Winston Churchill cuando alentó a sus compatriotas a abogar por el honor de la libertad frente a una inmensa nube de desesperación. Jamás os rindáis. Jamás, 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 jamás. En nada grande o pequeño, importante o insignificante, jamás os rindáis, salvo a las convicciones del honor y la sensatez. Aguanta y persiste. El dolor a la larga será un beneficio para ti. Este es el valor de la persistencia en poner esperanza frente a la ilusión. Cada vez que te sientas desesperado o estés con alguien que se sienta así, acuérdate de pasar a la energía superior más rápida del espíritu. Irradies energía directamente a lo que crees que es de origen de la desesperación. Rodea ese origen con luz y el amor incondicional de Dios. A la larga, con toda seguridad, tu desesperación se convertirá en esperanza y con ello habrás dado otro paso hacia el conocimiento de que verdaderamente hay una solución espiritual para cada problema. Gracias. 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 Gracias.